Buenas, les doy la bienvenida a este canal, a su canal, hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que son operaciones lógicas con circuitos, bueno vamos a prender un poquito la luz aquí para que se simplifique, creo que es mucho, ahí está, vamos a desarrollar este circuito lógico que tenemos acá, vamos a ver como lo resolvemos, como lo resolvemos, como desarrollamos este circuito un poquito extraño, las condiciones lógicas hay que prenderse algunos términos importantísimos, todo eso tiene una tabla de verdad, una tabla de comportamiento, como desarrollamos esa tabla de comportamiento, lo primero que vemos eso y nos asustamos, decimos como hacemos eso, pero que es eso, entonces lo que tenemos que tener cuidado es manejar bien la tabla, ok, veamos que tiene dos entradas, tiene la entrada A y B, eso se implementa también en la lógica y algoritmo, es un proceso bastante interesante, tengo una entrada A y B, para esa entrada A y B necesito un cuadro, el cuadro oficial, digamos, vamos a tener un cuadro oficial donde voy a tener A y B, recordemos que estas características, o sea, tienen donde entrar pero tiene una salida, pero ahí van a haber algunas combinaciones de salidas dependiendo la cantidad de entrada que tenga el circuito, el circuito, recordemos que los sistemas entran con electricidad y la electricidad es encendido o apagado, entra información o no entra información, esas son las características básicas, es un sistema binario, lógico, entonces la electricidad y la información siempre viaja en 1 y 0, 1 y 0, 1 encendido y 0 apagado, entonces veamos esta característica, tengo dos entradas, entonces si tenemos dos entradas, la fórmula general de cantidad de salidas siempre va a ser 2 a la N, esa es la fórmula general, entonces si tenemos dos entradas A y B, sería 2 a la 2, significa que cada elemento de esto va a tener 4 salidas, 2 a la 2 es 4, entonces veamos la primera, siempre van a ser conceptos pares, el A va a entrar encendido o encendido o apagado o apagado, ahí están las 4 combinaciones que pueden existir, el B puede ser encendido o apagado, encendido o apagado, o sea veamos las combinaciones, si los dos A están encendidos, si el A está encendido pero el B está apagado, esa es una de las condiciones que tenemos que manejar, el A está apagado pero el B está encendido, otra condición que tenemos que manejar, digamos que interesante eso, y la última que los dos están apagados, entonces estas son las posibilidades de salidas que van a tener, entonces lo primero que tengo que analizar aquí es cuantos circuitos tenemos, cuantos circuitos tenemos acá, vamos a hacerlo con el blanco, vamos a ver cuantos circuitos, hay uno que se llama SOR, ahorita vamos a ver la tabla de especificación de SOR, otro se llama AND, este se llama NOT, es una negación, ese es el tercer circuito, el cuarto nos enfrentamos a un OR, que es como un O, y el NOR, que es otro circuito que tenemos que visualizar acá, que sería nuestro punto 5, aquí pueden ampliar mucho, aquí estamos haciendo una operación de lógica y algoritmo, mucho de cuidado, entonces lo primero que tenemos que ver es, que hacemos ahí, o sea primero ver el cuadro SOR, ese es el primero que vamos a determinar, ese es el original, todos los circuitos de dos variables van a entrar de esa forma, encendido, 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 apagado, apagado, encendido, o apagado, apagado, entonces vamos a hacer el primer circuito, y vemos la salida, que esa va a ser la entrada de A delante, entonces vean que interesante, entonces tengo A y B, hago una cuadrícula, aquí pongo la fórmula de quien, del SOR, del SOR se hace así, A, como un más y un circulito, esa es la forma, la manera de función del SOR, y aquí es B, el SOR tiene una característica, o sea la entrada no tiene ningún filtro, vean que no hay ningún filtro antes, aquí sería 1, 1, 0, 0, o 1, 0, 1, 0, o sea entra el original, pero vean lo que sale, el SOR tiene una característica, si los dos son iguales, es falso, o sea no sale de electricidad, entonces digo, verdadero, verdadero, falso, ojo, esas leyes hay que aprendérselas, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, y falso, 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 entonces cuando es falso en el SOR, o sea cuando no sale de electricidad, cuando los dos son iguales, o sea encendido, encendido, apagado, apagado, el resultado va a ser apagado, ya tenemos la primera salida de nuestro circuito, entonces ya vemos, esto es como la primera salida, lo ponemos aquí, primera salida de nuestro primer circuito, ok, vamos a sacar el segundo, esto va en orden, yo no puedo comenzar que este sea el segundo, o el primero, entonces tenemos que tener ese cuidado, bueno, nos merecemos un cafecito, con permiso de ustedes, en Costa Rica se toma mucho café, entonces ya a esta hora ya es necesario un cafecito, les gusta mi taza, este mi, aquí era mi perrita, es un guaymarana, después ya los presento, ok, hagamos la segunda parte, necesito nuevamente, ahora vamos con el AND, el AND es como el I, el I significa que si los dos están encendidos pasa la electricidad, y si no, no, es el típico enchufle que uno ve, entonces yo tengo A, B, hago la cuadrícula, y aquí vamos a tener el AND sería A por B, esa sería la forma, mmm, profesor, pero que entra en A, aquí va a entrar A, este, o sea va a entrar 1, porque 1, veamos el filtro, en A antes está el quien, el SOR, entonces el SOR me va a hacer, me va a agarrar y va a filtrar la información que va a entrar ahí, entonces que es lo que salió en ese elemento, el que sacamos ahorita, 0, 1, 1, 0, y ahora viene la pregunta, y en B, en B entra normal, vean que no hay ningún filtro acá, entraría normal información, no hay nada aquí raro, entonces entraría quien, 1, 0, 1, 0, o sea, entra el original. El AND tiene una característica, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero, o sea, tiene que pasar información cuando los dos automáticamente pasan información, entonces veamos esta característica, falso o verdadero, falso, hay un corte, verdadero o falso, falso, verdadero, verdadero, y falso, 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 los dos tienen que ser verdaderos para que pase información, ok, aquí ya tenemos que este sería nuestro segundo filtro que vamos a pasar, ah, ya tenemos 1, entonces a ver a que sigue, el 3, que es un NOT, el NOT es una negación, o sea, una negación, ¿qué hace ese NOT? Cambia la desigualdad, o cambia los contenidos, o cambia los procesos de lo que está entrando, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo A y aquí tengo no A, que es la forma de representar, si entra encendido, sale apagado, si sale apagado, pero sigue, entra apagado, sale encendido, ese es el NOT, entonces ponemos A, A, ¿por qué A? Ya porque es el único filtro que entra, profesor, pero puede ser B, no, no, es que ya la fórmula es A, y su función es A, negación, ahora sí, ¿qué entra aquí? No entra el valor de A, o sea, no entra el original, entraría este valor, o sea, lo que da ese filtro, entonces, ¿qué entra? 0, 0, 1, 0, que es interesante, ahora sí, ¿qué va a salir de ese elemento? Lo contrario, si está apagado, enciende, apagado, enciende, enciende, se apaga, y apaga, se enciende, ok, ya tenemos nuestro tercer resultado, que sería la información que sale aquí, o sea, aquí saldría, 1, 1, 0, 1, o sea, pues, ¿cómo iría la información? ¿hacia quién? Hacia B, entonces, ese punto 4 va a ser muy, muy, muy interesante, ¿qué vamos a hacer en el punto 4? Y ahí vamos a hacer el OR, en el OR, vamos a tener una característica, ¿qué entra en el OR? Le doy lo mismo, A y B, el OR tiene una característica, es como decir el O, a nivel tabla lógica, que ya después ustedes lo pueden visualizar, ya después ustedes lo pueden analizar, el OR tiene una característica que va a entrar, que es A más B, esa es la fórmula del OR, veamos, en A, en A no tiene ningún filtro, entra normalito, o sea, entra en la original, entonces, ¿qué entraría? Entraría 1, 1, 0, 0, pero B, ojo, B si tiene un filtro, lo que está entrando es esto, o sea, ¿qué está entrando? El resultado 3, que en ese caso sería, ¿qué estaría entrando? 1, 1, 0, 1. Entonces, vean que interesante a la hora de desarrollar ese tipo de condiciones. Uy, profe, ¿ahora qué hago? Ah, si los dos son cerrados, o si los dos son, eh, eh, llamémoslo, eh, apagado, el resultado va a ser apagado. Los demás elementos siempre va a ser encendidos, siempre, siempre, siempre los elementos van a ser encendidos. Tranquilo, no lloren, no lloren, yo sé que a veces se ve difícil, pero esto es de cuidado, no lloren, no lloren, no lloren. Estamos a aprenderse esas formulitas, y ahí más adelante vamos a ver los ejercicios. Entonces, dice, ah, los dos apagados, encendido, encendido, va a entrar. Es encendido. Encendido, encendido, encendido. Apagado, apagado, ahora sí, dice que es falso. Apagado, encendido, encendido. Entonces, ¿esto es lo que va a salir en quién? En A. O sea, aquí va a salir 1, 1, 0, 1. Eso en forma binaria es lo que va a estar saliendo, la información. Ah, profesor, entonces, ¿ahora qué vamos? ¿Con el NOR? El punto 5, que ya no me va a alcanzar, es el NOR. El NOR igual a AB, me entraría AB. Y el NOR tiene una característica, es la negación, ¿de quién? Del OR. O sea, A más B, una negación. ¿Qué significa eso? Ya, y si en el NOR los dos falsos es falso, aquí los dos falsos van a ser verdaderos, los demás van a ser falsos. Pero veamos las características, que entre en A, ojo, A entra este, no entra el original. Entonces, ¿qué entraría? Ah, A, entra este. Entonces, aquí no está entrando, en ese caso, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Vean que fue así, de cuidadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué entra en B? Y ahí B no tiene nada, o sea, B es un filtro normal. O sea, no entra ningún filtro. Entonces, entraría 1, 0, 1, 0. Entonces, dice, los dos falsos es verdadero. Entonces, veamos cuáles son las salidas. Los dos, dos falsos, verdadero. ¿Verdadero, verdadero? Falso. ¿Verdadero, falso? Falso. ¿Falso, verdadero? Falso. ¿Verdadero, falso? Falso. Ojo, todo es falso. Entonces, este, ya hay un circuito cerrado, se le llamamos un circuito cero. Esto, esto es un, una falacia cuando todo lo demás son falso. Permítame tomar un cafecito. Hay características. Si todos me han dado verdadero, es una tautología. Son términos que ahí después vamos a visualizar. Si todo da falso, es una falacia. Y si es un, uno verdadero y dos falsos, así sucesivamente, es una contingencia. Cuando se repiten varios. Entonces, ¿cuál sería nuestro informe? Ah, nuestro informe. Indicaría, tenemos que poner el informe. Recuerden, en mi caso, yo siempre pongo el informe como el resultado de la expresión que estamos desarrollando. Dice, entonces, la salida de nuestro, nuestro sistema es, y se pondría, así, cero, 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 y un dos aquí. ¿Por qué eso significa binario? ¿Por qué significa binario? Que ese es el resultado. O sea, en ese caso, ¿por qué binario? Porque son solos uno y cero. Ese es nuestro resultado o lo podemos hacer en forma vertical. Siempre, siempre, siempre que tengamos eso, tenemos que dar un informe en el concepto de salida de nuestro proceso. Quería enseñarles una estrategia pequeñita de un circuito, una operación de circuito, que se puede implementar en lógica y algoritmo. Delicioso. A la hora de expresar estas condiciones. Es de cuidado, o sea, de mucho, de mucho, de mucho cuidado. Podemos hacer otro. No sé, me dio gana hacer otro. Lo vamos a inventar aquí. O sea, inventemos uno. Hagamos un... Bueno, entramos con un... Vamos a ver, así se desarrolla. Este es un OR. De igual A y B. Siempre, los nombres de las entradas pueden ser cualquier tipo. Ahí vamos a poner A y B. Vamos a meter aquí un... Un SOR. Yo amo los SOR. Es un circuito muy usado a la hora de desarrollar procesos. A, B. Vamos a ver que aquí... Vamos a hacer algo interesante. En este va a tener... Ya miremos... Bueno, previamente. Un momentito. Aquí hice algo mal. Lo vamos a ver. Ponemos un NOT. O previo, hay un NOT. Entonces, venimos acá y hacemos aquí... No sé, pongamos otro SOR. Porque a mí me gusta, ya repito, el concepto de SOR. Este es A y B. Primera característica. Yo necesito saber cuántos circuitos hay. Yo no puedo decir que ese es 1, 2. ¿Por qué? Porque para llegar a 2 necesito un filtro en B. Entonces, aquí no puedo hacerlo de esa forma. Entonces, tengo que ver cuáles son, cuántos circuitos hay. Obviamente, el primero que es este. Este me aparece muy bien. El 1 es el OR. Normalito. El OR es un circuito. El 2 sería este NOT. Que entraría en el circuito B. Este es un SOR. Que sería nuestro tercero. Y este sería el cuarto. Que sería el que nos da la solución final. Vamos a ver qué podemos visualizar, analicemos. Lo primero que uno dice es sentir miedo. Pero, vamos a ver. ¿Qué dice SEL? ¿Qué dice SEL tiene miedo? Vean que es de tener mucho, mucho, mucho cuidado a la hora de desarrollar este tipo de condiciones. Ok, vamos a ver. Primero, lo que vamos a hacer es el circuito oficial o el cuadro oficial de entradas y salidas. O sea, A y B. Este sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ahí tenemos la condición. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero, hacemos el circuito OR. Que es el primero que vamos a encontrar. Entonces, ponemos A, B. El OR, ¿qué va a entrar en OR? En OR, en este caso, es A más B. Esa es una característica básica que tenemos que ver. Veamos que no hay ningún filtro previo. Entonces va a entrar 1, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 Característica básica El error tiene una característica Que es que si los dos son falsos El resultado es falso Es una ley, hay que aprendérsela Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a ver Entonces, este es verdadero, verdadero, verdadero Y este va a ser falso Dos, entrada falsa, el resultado va a ser falso Ya tenemos la primera El segundo Y esa es la primera salida O sea, eso es lo que va a entrar acá O sea, este es el número 1 Entonces, ¿qué es el segundo? Vea que es negando B Entonces solamente agarro B El 2 es un NOT Entonces, ¿qué entra en B? O sea, aunque tenga B Sabemos que es B Pero como es un NOT Hay que representarlo con la letra A Y B, perdón, A Aunque sepamos que es B Entonces, y aquí A negación ¿Por qué? Porque ya es una fórmula estándar No es que van a poner el valor de A No, van a poner en este caso Lo que debería ser B Sería 1, 0, 1, 0 Y como es negación Va a salir, ¿quién? Lo contrario O sea, 0, 1, 0, 1 Este sería nuestro resultado En el segundo punto Siempre, ya digo A Porque ya es una fórmula Ya es una fórmula estándar Que siempre va a quedar con el mismo valor Ok, vamos con el punto 3 ¿Qué es el punto 3? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer en el punto 3? Vemos que es un SOR El SOR es A B Que son las características Y el SOR tiene una característica Que es A Un más Y un B Uy, esos B Me están saliendo muy mal Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué entra en A? No entra el oficial Entra este ¿Y este quién es? El 1 Entonces, vamos a ver El 1 entraría O sea, aquí entraría el 1 Que sería 1, 1, 1, 0 ¿Y qué entra en B? El 2 Que sería 0, 1, 0, 1 Y el SOR, recordemos Si los dos son falsos Los dos son verdaderos El resultado es falso La característica básica Que tenemos que manejar Entonces, vamos a ver 2 igual es falso Verdadero, falso, verdadero Verdadero, falso Verdadero, falso Verdadero Falso, verdadero Verdadero Ya este sería nuestro punto 3 ¿Qué hacemos ahora? El punto 4 Que es el último Que es nuevamente un SOR Entonces, tenemos A, B Y tenemos A cuadrito B Hacemos esta cosita ¿Qué entraría en A? A entraría Este resultado O sea, entraría 3 Eso es importante Que lo tengamos Que en 3 Sería 1, 0, 1, 0 Eh, perdón 1, 0 Y 1 Y que entra en B Ojo B no tiene ningún filtro B entraría Lo que debería ser B En este caso 1, 0, 1, 0 Ok El SOR, repito Es cuando los dos son Del mismo término El resultado es falso Entonces, vamos a ver ¿Qué es lo que Queda aquí la operación? Dos iguales falso Verdadero, verdadero Falso Falso Eh, falso, falso Falso Verdadero, verdadero Falso Verdadero, falso Verdadero Ojo Ya nos da una Contingencia Con TINGENCIA Entonces, ¿Cuál sería Nuestro informe? Informe Nos daría Que Eh El Resultado Resultado Del proceso Es 0, 0, 0, 1 Es como que Esto lo acostamos Entonces Un 2 Aquí abajito Ya tenemos Nuestro resultado Ese es Lo final Que tenemos que ver Vean que sencillo No más que todo Es tener mucho cuidado A la hora de desarrollar Cada una de las Operaciones Eh Importante No No, no, no No, no No tenerle miedo Estas cosas No hay que tenerle miedo Es de tener mucho cuidado Y creo que nos Merecemos un gran aplauso Siempre tenemos que ver Esto divertido Para poder Seguir adelante ¿Verdad? Bueno chicos y chicas Para mi es un placer Nada más eso Para que ustedes tuvieran Una noción Así van a hacer mis clases Si tienen alguna duda Quise hacer Vean que Pasé de matemática A parte de circuitos De igual manera En cualquier área De ingeniería Administración Ciencias básicas Eh La parte de biología La parte de física Con mucho gusto Le podemos colaborar Y ayudar Nos vemos Y hasta pronto Chao ¡Gracias!